Exclusivo de Blakes Music Que lo vean Tú no sabes quién te habla El malocorita Maleconcito Siri Bloque 30 No me hable de gente A mí no me hable de gente El Army Yo soy el mejor Vengo recomendado por el abusador El voltaje de mi cerebro requiere un transformador Para el que le pica son a 25 pesos los mentores Que mientras tanto yo sigo aquí cumpliendo con mi labor Tengo gente que me llama 24 horas del día Pa' decirme Le digo ya yo lo sabía Mi hermanao Un saco de tigres sofocado Y un trozo de mujeres locas por comerme de un bocao Todo el mundo está claro que vengo del underground Soy rapero gracias al bajo mundo en el que me he criado Pa' sobrevivir me he liquidao Al válvulo le doy la gracia 22 nunca me han aviverniao Tengo el caco caliente y el cerebro cojinao Si te trayo tú no vas a cenar y te vas a quedar estrayao Tranquilito porque así mismo como me ves callao En el huevo del oído estoy dando como un callao Mejor quítense del medio Nosotros estamos locos de la mente y sin remedio Después monta la cura No estoy sonando en los medios de comunicaciones Pero estoy sonando en todos los callejones Estoy causando frustraciones Nada más con que escucharme Parezco un político Todo el mundo quiere saludarme No van a poder agarrarme Es que estoy demasiado alto Y desde que me levanto mi mente Imaginando cuánto Esto lo hice Pa' los demagogos que hablan de mí Lo que pasa es que no tienen letras Pa' frontearme a mí A mí no me hable de gente que yo estoy puesto pa' mí No tuve padre Ese fue mi único descuadre Soy el perro de mi casa Me amarraron pa' que ladra a las mujeres Que mango le doy pa' romperle su madre Si te pica Fue que me le di un masaje con vinagre Y me crié comiendo bagre Yuca y guineíto verde Y me enseñaron que la mano que alimenta no se muerde Apunta que te sorprende Deja que te cambie el clima Mis temas Suben notas y te bajan el autoestima Todo el demagogo que no se deprima Porque cuando viene a ver Yo lo que estoy metiendo mano con sus primas Muchos decían que yo estaba quedando loco Tienen la razón A veces yo mismo ni me conozco Ya yo no me doy Hasta con la pared me choco No fumo en el río Me encaramo en una matecoco Soy una volanta Cuando se habla de Suzuki Que si yo daba manasio Me pregunta si lo acuqui Pero ya no estamos en esos tiempos Mi hermanito Pa' lo que estoy aspirando el mundo Me queda chiquito Llegale Yo soy nativo del maleconcito Y en el bloque 30 Eriberto y Robertico A veces ni yo mismo me lo explico Cuando llego al barrio Me hacen una ronda Y tengo química 100 y pico Esto lo hice pa' los demagogos Que hablan de mí Lo que pasa es que no tienen letras Pa' fronte a mí A mí no me hable de gente Que yo estoy expuesto pa' mí Y el balbuta de mi lado Háblame, ¿quién contra mí? A mí no me hable de gente Que yo estoy expuesto pa' mí Cuckey drums and the chest, please Que es lo que Ha Tú no sabes quién te habla Mandrake El Army Maleconjito Chiri Bloque 30 Bloque 31 Burlao del hitema ¡Suscríbete al canal!